La guerra entre Israel y Hamas continúa. Son ya miles los asesinados por los terroristas, entre ellos niños. Sin embargo, no es el único país en el que reina el horror. Irán es, por desgracia, uno de ellos, sobre todo para las mujeres. Este fin de semana conocíamos la noticia de que Armita Yeraband, un adolescente iraní, ha entrado en muerte cerebral después de una brutal paliza que le dio la policía de la moral. Una supuesta moral que la atacó por no llevar velo. Esto vuelve a poner en el foco la situación de las mujeres en ese país. Un país en el que por ley ellas valen la mitad que ellos. Hace poco más de un mes el Parlamento aprobó un proyecto de ley que reforzaba las sanciones contra las mujeres que no utilizasen de forma correcta el velo. Y es que, para la policía de la moral, no llevar lo bien puesto es promocionar el desnudo o burlarse del hijab. La nueva ley contempla multas económicas si no se lleva puesto en el coche o incluso si llevan vestimenta ajustada o que exhibe una parte del cuerpo. Pero Irán no es el único país en el que la mujer no vale nada. En la mayoría de países musulmanes, las mujeres siguen sometidas al sistema de tutela masculino. Tienen que pedir permiso a un hombre, ya sea al padre, hermano o marido, para tomar decisiones importantes como casarse, viajar o trabajar. Además, solo pueden estudiar en el extranjero hasta los 25 años. Y no solo eso, sino que también tienen que pedir permiso para acudir al médico. Las mujeres casadas tienen que obedecer a su marido en todo ni siquiera pueden rehusarse a mantener relaciones sexuales. El divorcio es prácticamente imposible y no hace falta ni comentar el hecho de querer obtener la tutela de los hijos. A la hora de heredar, las mujeres reciben la mitad que los hombres y están obligadas, por ley, a regresar a su hogar aunque hayan sido víctimas de violencia doméstica. Unos países en los que las mujeres no valen prácticamente nada.